¿Qué es el principio de la película? También dice que está basada en hechos reales, más o menos, porque luego también nos hemos permitido fantasear y llevar un poco a extremo los personajes. No sé qué se da en el futuro, lo que sí es verdad es que creo que en las relaciones de pareja hay un filón. En todos los momentos, en embarazados, la pareja estaba en ese momento en el que tienes la decisión de tener un hijo o no y ya está bordeando que es la última oportunidad. Aquí la hija de esta pareja se va y entonces la pareja se reencuentra o no, se plantea una separación después de muchos años de convivencia. Creo que es un tema que todos reconocemos porque todos hemos tenido relaciones, nos hemos separado. Es muy reconocible y da mucho juego dramático y cómico. Mi primera película era drama, estas dos últimas son comedia. Yo creo que la comedia y el drama están muy cerca también. Se trata un poco del punto de vista, se trata de que la comedia exagera un poco la realidad, pero el cine que a mí me gusta y lo que hago está muy conectado con la realidad, con el entorno más inmediato, con lo que yo conozco. Y creo que en ese sentido hay un hilo conductor. El drama o la comedia luego es la forma en la que te aproximas a eso. Pero bueno, la verdad es que la comedia me parece un género muy interesante, muy complicado, pero muy interesante y que nos permite también hablar de la sociedad en la que vivimos de una forma un poco más indirecta. Y yo creo que el sentido del humor es muy terapéutico. Es una buena manera para reírnos de los dramas cotidianos en los que estamos. El no poder pagar la hipoteca, que es algo que a todos nos resulta cercano, es un drama. Ya es un drama en la vida real, con lo cual si puedes en el cine ponerle un poco de humor, yo creo que es muy liberador. Pues trabajar con Jordi, con Silvia, con Malena, con Álvaro, con Cristina, con Dani, ha sido estupendo. O sea, para mí una comedia necesita cómicos y ellos son unos cómicos estupendos. Muy interesante el trabajo con Silvia y con Jordi, son muy complementarios, aportan mucho al guión, sugieren mucho. Se puede improvisar también con ellos. Hicimos mucho trabajo de ensayos para intentar construir esta pareja, hacer una pareja creíble y divertida. Y que cada uno mantuviera un poco la esencia de sus personajes. Para mí ha sido fundamental para la película. ¿Tenías quedado el casting desde el principio? Bueno, sí, a mí me apetecía mucho trabajar con Silvia y que pudiera hacer un papel protagonista en una peli que nunca lo había hecho. Y a Jordi le conocía desde hace tiempo en todas sus facetas, desde teatro hasta tele o cine. Y me parece uno de los grandes actores de comedia que tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, juntarles de repente será un lujo. Bajo el mismo techo, aparte de contar la historia de una pareja que se ve obligada a convivir en una casa, que empieza siendo su hogar ideal y acaba siendo una especie de cárcel, nos habla de cómo al final, cuando no puedes cambiar las circunstancias en las que te encuentras, lo que sí puedes cambiar es tu actitud. Y ahí hay un viaje que pasa por la locura, pero que luego llega a otro sitio que me parece que puede ser interesante y atractivo. Se trata, Bajo el mismo techo, al final es una comedia que habla de personajes y de situaciones muy reconocibles. Bajo el mismo techo es una comedia que habla de personajes y situaciones muy reconocibles a las que le pone humor. Y yo creo que eso se agradece cuando vas al cine.